Cuando veo mi Whatsapp me acuerdo de los políticos, por ejemplo, cuando veo este emoticón me acuerdo de Enrique Peña Nieto, pero luego veo este otro y me acuerdo de Andrés Manuel López Obrador. Hay otros que me recuerdan, por ejemplo, a Miguel Ángel Osorio Chong, o a Pepe Mit, o a Cuauhtémoc Blanco, o a otros como Javier Duarte. Bueno, ahora que está de moda Nicolás Maduro, pues yo lo relaciono con este. A nivel local también hay algunos que me recuerdan, por ejemplo, a Diego Sinué, o a Ricardo Sheffield, o a Gerardo Sánchez, o, por ejemplo, al presidente municipal de León, Héctor López Santillana, o a los nuevos funcionarios, a Luis Ernesto Ayala, por ejemplo, al secretario de Finanza, Héctor Salgado, o a los dirigentes de los partidos, Román Cifuentes, Alma Alcaraz, Celeste Gómez. Todos tienen su emoticón. Y ahora, si ingresamos el recorrido por los funcionarios, pues hay otros funcionarios como Álvar Cabeza de Vaca, que tiene un emoticón interesante, o en los municipios como Ricardo Ortiz, el alcalde de Irapuato, la nueva presidenta municipal de Celaya. Bueno, ya al final, en resumen, después de ver a todos los políticos y funcionarios, no queda más que hacer un emoticón. Es la cara que todos hacemos cuando los vemos, que es esta.